Sin ti la vida es nada Las horas son tormento Si no estás no brilla el sol No hay luz en mi existir En tu ausencia yo siento Que se estremece mi alma Sin ti no hay esperanzas mi amor Eres el ángel de mi ilusión Si es cierto que me quieres Acércate a mi lado Y en tierno abrazo unidos los dos Dame tu corazón Y así en dulce embelezar Vivamos para siempre Amándonos de veras Con ardiente pasión Y así en dulce embelezar Vivamos para siempre Amándonos de veras Con ardiente pasión Y así en dulce embelezar Vivamos para siempre Amándonos de veras Con ardiente pasión Y así en dulce embelezar Y así en dulce embelezar Vivamos para siempre Amándonos de veras Con ardiente pasión Y así en dulce embelezar Y así en dulce embelezar Gracias.